Y se murió, la dulzura que tenías conmigo se te acabó Los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición, me dolió el corazón No voy a encontrar a un niño que la quiere y que le den como le dan Y en la cama su leve nunca nadie se lo va a alcanzar Niña mal en verdad, me pone a alucinar Le gusta quemar un cigarrón de mota para la mente calmar En la cama es buena pero en la calle se vuelve mal Me dejas sin hablar, me pones a temblar Y ya presiento el momento en el que nos toque de ser lo siento No podemos estar los dos sin uno y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Y duele más saber que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos No podemos estar los dos sin uno y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Y duele más saber que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos No podemos estar los dos sin uno y es cierto No podemos estar los dos sin uno y es cierto